Seguimos aquí en la ex cárcel de Miguelete Ahí se ve el año que se hizo La penitenciaría de la calle Miguelete en el año 1888 cuando se inauguró en pleno descampado del barrio Retiro Acá hay otra foto Seguimos aquí en la cárcel, ex cárcel de Miguelete Aquí se ve que eran los baños Un tipo de baño por aquí Vamos a ver si podemos filmar lo que eran las antiguas celdas Hola Aquí hay unos bloques de piedra cilíndricos Quien sabe cuál era su función aquí En esta cárcel Otra celda Tiene una pintura, me decían aquí A ver si la podemos ver Sí Hola ¿Hay alguien? No hay nadie parece Seguimos Le damos la última vistazo aquí a la ex de Miguelete Ex cárcel Seguimos Con las guías turísticas aquí Estefana y Micaela Seguimos viaje ¡Gracias! ¡Gracias!